Ta 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 Las cámaras de DCTV Palla, paca, palla, paca Venga es el sábado, ya llegamos Buena exclusiva, ya nos acompaña Mira nomás, todos los tichas que locos La mano perrona, hoy con el pirata el famoso Torito El chitana y pacha, sepidrios que nunca romperan Eh, 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 ya de Pitufo Todos los malditos kipis, a San Simo Ya llegamos, eh, eh, las cámaras de PPTV Eh, 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 eh Ya llegamos, los que nunca llegarán temprano Bueno, el pármula Jimmy, el pollo y el tintán Siempre con Palla, paca, Palla, paca, Palla, paca Eh, 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 eh Ándale de ser, ya se ha grabado de ser Mira nomás, el famoso Mara Allá del barrio de Quiseo y el pipito sirvió a toda la doble S Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S Ve que ese sabor, viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Vamos a bailarla, para Mini Tóxica, Sari, Plaquita La Liza y su amor, el famoso Coneco TV Las chicas Winner y su amor, la Pau, los Angeles, California Palla, paca, palla, paca, eh, eh Ya llegó mi Rafa, con los tequileros de coraza Amores en balcones, del sur La hermosa Mari, la hermosa Jess Ya nos acompaña, es la hermosa Jimena La hermosa Fátima, la hermosa Andrea El famoso Eloy, toda la banda Doble S, doble S, siempre con pirata Eh, 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 ama y su amor, de los balcones del sur Vamos a bailarla Toda la pistomanía, el chali y el enano El famoso pizón en el dos chivos Desde Santiago, Tonsila Palla, paca, palla, paca Eh, eh, mira nomás Una Lilia y una Coca Un cigarro de mota, la raza loca Hasta la victoria Escuadrosote, saca de cumbia Los primos de San Luis, ya nos acompaña Pura raza loca, pura raza loca Son los niños sin amor, los reyes Vamos a bailarla Ya llegaron los higiendos de coraza Ya llegó la hermosa Jenny Piratera de corazón y no de ocasión Eh, 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 eh Vaya, paca, vaya, paca Venga ese sabor Para las hijas del pizón La famosa Yaza, la cena y toda la pistomanía ¿Para quién? Para Rubén y toda la pistomanía Ya llegó el pollo El chiquín de Arturo El mamá de Chavis, el víctor de Chowis Toda la raza loca Los bolitos de San Martín Vaya, paca, vaya, paca No quiero mota ni quiero coca Lo que quiero es un saludo para toda mi flota El famoso banda La hermosa Jessy Carlin Jorge, cumbias, Christopher El Carlos en Rubén allá en el cielo La gente del sonido de la gorricha Son el famoso gozo 82 Hoy con su cumpleaños Vaya, paca, vaya, paca Ya se va bailando el mocho Que ese es el mero, 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 mero Cumbias, mero, solidero Vaya, paca Ya llegó el chivo Bueno más Ya venimos Ya llegamos Con pirata nos reportamos La florería Renata Que nunca llegará temprano A tres metros Llega con pirata Vaya, paca Vaya, paca Venga ese sabor Ya llegó la pequeña, ven, hey Una raza loca Por la raza loca Hay un son exclusivo Para su suegro el Choco Eh, eh, eh El chico boludo ¿Dónde anda chico boludo? Échale papá Vaya, paca Vaya, paca Eh, eh, eh Para mi Jaime De las caritas la bella Y su esposa dulce Pirateros de corazón Y toda ocasión Vaya, paca Toda la misomanía Tiene donacita Los famosos pilloncitos Y sus hijas del pisón La señora Gina El famoso dedos Fue con el pirata Vaya, paca Toda la doble S Ya se va bailando la doble S Ya llegó la cholondrina Eh, 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 eh Vamos a bailar Unas más chiquitas No tienes por ahí Unas más chiquititas Eh, eh, eh Buena esencial Para mi carnalito Ándale papá El famoso Rafael del Goma El cabo El león Ándale, brato Vaya, paca Vaya, paca Venga ese sabor Acabó Oye, que es sabor Viene, viene Uh Mira nomás República Sonidera TV El gato ya es la cana El gato ya es la cana Araculia 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 ya es la cana Gracias.